Bodegas Díaz-Ballo La bodega Díaz-Ballo está situada en Fuente del Césped, en la ribera del Duero, situado al sur del río Duero, a unos 7 kilómetros. Los viñedos están repartidos en varios pagos, predominando laderas bien orientadas que revalorizan el cultivo histórico del viñedo en Fuente del Césped. La tradición del cultivo de viñedo en Fuente del Césped procede del 1177, época de la repoblación de la ribera del Duero por los cristianos. Se plantaron viñas en el valle del Arroyo Nava, idóneo para el cultivo por sus laderas soleadas, abundante tierra suelta y cantos rodados. A principios del siglo XVII existían ordenanzas municipales que datan del 1607, en el que la villa de Fuente del Césped regulaba la producción de vino y la ampliación de bodegas. El terreno de viña plantado superó el 52% y se producen alrededor de 2 millones de litros anuales. La familia Díaz-Ballo se ha dedicado al cultivo de viñedo y a la elaboración de vino en la ribera del Duero, cuidando con esmero esas tierras durante más de 10 generaciones. Hemos venido a esta viña porque es la viña que más gratos recuerdos me trae a la memoria. Es una viña en la que han trabajado todos mis antepasados. Mi bisabuelo Nemesio, mi abuelo Pedro, mi padre Francisco, mi madre Mariana. Los que trabajamos en la bodega Díaz-Ballo, respetamos el medio ambiente, le damos todo y más y devuelve todo, todo lo que es capaz de dar una viña con 150 años de existencia. Es una maravilla que después de tantos años tenga ganas de vivir el viñedo y darnos lo que realmente nosotros esperamos, que es conseguir un fruto realmente excepcional, que es una uva con una madurez extrema. Es una maravilla, es un milagro, un milagro que nosotros lo hacemos realidad y queremos compartirlo con todos ustedes. Mi padre a lo largo de más de 50 o 60 años la ha dado con mulos, con machos, estas viñas y con araos. Yo en el 2011 tengo previsto volver a esa situación de hace 30 años. Es decir, esta viña ya no va a ser pisada por ninguna maquinaria fuera de sangre caliente, es decir, un macho. Es decir, estamos en un medio natural, el viñedo es una parte integrante de él, a ello llevamos a cabo una agricultura ecológica, con directrices biodinámico, cuidando el medio ambiente. Ausencia de fungicidas, herbicidas, abonos químicos, es decir, natural. Hasta hace 40 años la elaboración se realizaba en lagares de piedra, donde se depositaba la uva para su pisado y prensado. El mosto resultante se llevaba a cubas de madera en las bodegas subterráneas para mantenerlo a unos 10 grados centígrados y evitar contaminaciones en el vino. En Díaz Bayo apostamos por la producción ecológica, tratando las viñas únicamente con productos naturales como azufre, cobre y potenciadores naturales, salvia, romero, lavanda, para que las vides contrarresten enfermedades típicas del viñedo y potencien sus defensas naturales. Gran parte de las plantas están conducidas en vaso, realizándose nuevas plantaciones en laderas y pollatos para aprovechar al máximo las laderas y evitar la escorrentía. Las viñas son acogidas por largos y fríos inviernos y veranos secos con cambios bruscos de temperatura. En los meses previos a la vendimia, uno puede deleitarse con la gran variación cromática que presentan las uvas, el embero. En septiembre tenemos variaciones de temperatura de unos 25 grados centígrados. Una parte importante del proceso es el mimo con que se vendimian y tratan las uvas, recolectando en cajas ventiladas de 14 kilogramos. Manteniéndolas en una cámara frigorífica a 6 grados centígrados durante 24 horas. La vendimia pasa por doble cinta de selección. En la primera se separan hojas, racimos, partes secas. Y en la segunda cinta vibrante se eligen las uvas perfectas para vinificación. Estas caerán por gravedad a los diferentes depósitos troncojónicos, de madera, hormigón y acero. La bodega cuenta en la actualidad con una sala de 650 barricas de roble frío. Y en la segunda cinturón, francés, estando todas ellas individualizadas. Nuestros vinos. En Díaz-Ballo comercializamos nuestros vinos en España y el resto del mundo. Dardanelos, criado cuatro meses en barrica, máxima expresión frutal. Albillo, un vino único en la región por su elaboración, con variedad albillo, criado unos nueve meses en barrica de roble húngaro. Pasando la crianza por barrica de roble francés durante doce o trece meses, resulta el vino Nuestro Diez. Elaborado con tinta del país y mantenido durante dieciocho meses en roble francés, nace Nuestro Crianza. Completamos la gama con Nuestro Vente. Francisco Díaz-Ballo, la selección de los mejores pagos, darán un vino con expresión plena del terruño, sometido a crianza durante veintiocho meses en barrica nueva francesa. Bodegas Díaz-Ballo. Pasado, presente y futuro.